Hoy en sábado vamos a encargar este fabuloso programa de Estudio y Mérida, mientras que nosotros aquí en Puerto Rico nos enviamos un amplificio con un bella solano, con un partido que ya lleva varios años aquí, y también venido aquí, queremos agradecer todas sus adquisiciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.